Se viene el frío, no sé cuándo seguirá esta humedad. Pablo Corzo está en el Servicio Meteorológico Nacional con Cindy Fernández a esta hora. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Elio? Muy buenas tardes. Estoy con Cindy. Nos va a explicar un poquito qué está pasando en Buenos Aires. Tuvimos una mini primavera, los porteños. No queríamos que terminara, pero estamos en otoño y casi en invierno. Falta muy poquito para el invierno y ahora parece que llegó. Le voy a preguntar primero, antes de que puedan hablar ustedes con Cindy. ¿Llegó el invierno, el otoño? ¿Qué pasa en Buenos Aires? Bueno, parece que pasamos casi de una primavera, verano-primavera casi continua, a estos ingresos de aire frío, que ya tuvimos uno el fin de semana. No sé si lo notaron, pero los madrugadores, el sábado y el domingo habrán notado que las mañanas estuvieron bastante frías con algunos valores en el Gran Buenos Aires que estuvieron cerca de los 5 grados. Y este fue el primer ingreso de aire frío de la semana y no va a ser el único, porque miren, acá tenemos en la imagen de satélite, toda esta nubosidad, acá que la vemos en tonos azules y verdes, y todas estas nubecitas blancas. Esto es un segundo pulso de aire frío que va a estar llegando en el ingreso del fin de semana, en el comienzo del fin de semana largo. Esta situación, a medida que avance hacia el centro del país, va a estar generando primero algunas tormentas, que ahora les voy a contar sobre eso, pero luego de estas tormentas, ya este pulso de aire frío, este ingreso de aire frío, que nos va a dejar un fin de semana largo, que la última parte de este fin de semana largo va a tener temperaturas bastante bajas, incluso con mínimas que pueden ser inferiores a los 5 grados en el Gran Buenos Aires. Y algunas heladas en el centro del país, por supuesto. Con lo cual, efectivamente, Cindy, damos la vuelta de página, nos metemos en el otoño, dejamos atrás la calidez de estos días que hemos evidenciado, esta primaverita, correcto. Pero me da la impresión que es algo que va a empezar a ocurrir en buena parte de la geografía argentina, además, o me equivoco. Sí, sí, y era momento de que ocurra. La Patagonia ya está teniendo ingresos de aire frío, en esta zona ya se están registrando temperaturas muy bajas. Además, en esta semana también se van a estar dando algunas nevadas, no solamente en Cordillera, sino también en la Meseta. Así que, una buena noticia para la temporada de invierno en lo que es la Patagonia. En el centro del país, estos ingresos de aire frío que van a empezar a llegar, esta semana mucho más dinámica. Y como les decía, no solamente con el ingreso de aire frío, sino también con la generación de tormentas, que ya en las últimas horas pueden ver acá algunas tormentas que todavía quedan en la costa bonaerense. Son tormentas que se estuvieron generando ya desde ayer a la noche y dejaron algunas precipitaciones en el centro y en el sur de la provincia de Buenos Aires. Esto también es una buena noticia porque recuerden que gran parte del centro del país venía atravesando una sequía bastante prolongada y estas lluvias dejaron valores de precipitación que estuvieron superando los 30 milímetros. Y estas fueron las primeras tormentas de esta semana, porque como les había anunciado, este segundo pulso de aire frío a medida que ingrese, entra el miércoles y el jueves, va a volver a generar tormentas en gran parte del centro del país. Estas tormentas, este segundo pulso entre miércoles y jueves, va a afectar a gran parte de la provincia de Buenos Aires, parte de La Pampa, provincia de Córdoba, parte de Santa Fe, entre ríos, esto entre miércoles y jueves, y luego desde el jueves en adelante en la semana, estas tormentas se van a ir desplazando lentamente hacia el norte. Y atención con las tormentas que se formen el miércoles, sobre todo en el centro del país, porque pueden ser tormentas fuertes, pueden ser tormentas que van a dejar algunos fenómenos, que seguramente pueden dejar algunas ráfagas de viento. No se descarta que alguna tormenta de estas también pueda generar granizo, pero sobre todo lo que se observa con estas tormentas, debido a la gran cantidad de humedad que hay en toda la región, es que puede haber precipitaciones muy intensas. Y no descartamos que a lo largo de toda la semana, con los varios eventos de precipitaciones que vamos a tener, algunos sectores de la provincia de Buenos Aires, así como en el sur del litoral, puedan llegar a acumular más de 100 milímetros en la semana. Así que atención a las precipitaciones de los próximos días. Mirá cómo pasamos, Cindy, de la sequía a estas lluvias intensas que vos estás marcando. Digo, lluvias intensas que vienen para quedarse por un tiempo, durante todo este otoño, ¿vamos a tener un otoño más bien lluvioso? Bueno, mirá, en cuanto a lo que son las condiciones, les cuento que las precipitaciones se están dando con un poco más de recurrencia. Y esto se debe principalmente a que ya finalizó el fenómeno de la niña, que estuvo vigente durante tres años. Y bueno, y la niña, como ustedes sabrán, lo que hace es inhibir o no dar las condiciones necesarias para que en gran parte de Argentina se generen lluvias. Ahora la niña ya finalizó, ya terminó, estamos en condiciones neutrales, y entonces no tenemos esa condición que impide la formación de lluvias. Entonces esperamos que las lluvias empiecen a retomar los valores, o empiecen a registrarse de una manera un poco más normal. Si nos vamos a más largo plazo, a lo largo de este invierno, por ahora lo que se espera es que gran parte del centro del país, y así como el norte de Argentina, tenga precipitaciones que estén dentro de los valores normales para el invierno. Pero hay una buena noticia para la región de Cuyo y también para la Patagonia, porque durante este invierno los pronósticos son un poquito más alentadores y se espera que las lluvias estén por encima de los valores normales. Bien, una buena noticia para toda la zona productiva. Es decir, y ahora mirando nuevamente acá la ciudad de Buenos Aires, que esta humedad nos va a acompañar por unos cuantos días. Está húmeda la ciudad de Buenos Aires, también hay que decirlo. Sí, mirá, si me permitís, voy a pasar de pantalla. Voy a poner el pronóstico para la ciudad de Buenos Aires. Acá tenemos que ahora estamos alrededor de unos 20 grados, todavía con valores bastante templados, mucha humedad, alrededor del 81%. Hay algo de nieblas y neblinas todavía que se está registrando, sobre todo en el Gran Buenos Aires. Y este panorama muy húmedo va a continuar. Incluso las nieblas y neblinas se van a seguir registrando durante todo lo que resta del día de hoy, así como también puede registrarse alguna llovizna o alguna lluvia muy aislada, intermitente. Algo muy similar a lo que estuvo ocurriendo hoy y ayer. Y mañana martes el panorama no cambia. Las nieblas y neblinas, algo de inestabilidad que se va a seguir registrando alguna lloviznita muy pasajera. Y las temperaturas con muy poquita amplitud térmica. Una mañana que va a comenzar con 17 grados y una máxima de 20, 21, como hoy, sin cambios. Pero atención hacia final del martes porque acá es cuando las condiciones desmejoran. Las lluvias y las tormentas a la ciudad de Buenos Aires van a llegar principalmente en la madrugada y la mañana del miércoles. Y se van a quedar parte de la tarde también. Bastante tiempo con estas tormentas recurrentes, como les comentaba hace un rato. También junto con esta desmejora en las condiciones meteorológicas, tengan en cuenta que se puede intensificar un poco el viento y podemos tener algunas ráfagas durante el miércoles en la ciudad de Buenos Aires, todavía con temperaturas medianamente templadas, 21 de máxima. El jueves todavía algo de inestabilidad, pero va a tender a mejorar. 25 de marzo. Te hago un punto claro, porque ahí empieza, arranca el fin de semana largo para muchos. Ahí tenemos jueves, viernes, sábado, domingo. Y además políticamente está el acto en la Plaza de Mayo. Claro, sí, sí. Tenemos mucho atractivo. Yo estaba por el descanso. Están los fecejos. Claro. Está el chocolate caliente. Eso sí, eso sí. Eso te la tomo. Eso te la tomo. Dale. ¿Qué pasa ese jueves? Claro, sí. Bueno, les decía que el jueves todavía con algo de inestabilidad. Va a seguir habiendo alguna tormenta, pero con mejoras temporarias un poco más largas a lo largo del jueves. Pero todavía con algunos chaparrones, algunas tormentas que se van a generar y el viento del sudeste que va a empezar a llegar. A ir un poquitito más fresco. Poquitas variaciones de temperatura, porque todavía vamos a tener mucha humedad. Y recién el día viernes, ya con el viento bien sur, en el transcurso del viernes, es cuando vamos a empezar a notar que las temperaturas van a bajar. Pero esto más que todo para finales del viernes, que ya vamos a tener mejores condiciones meteorológicas. Y el fin de semana, atención, porque las máximas se va a notar un gran descenso, máximas de unos 15, 16 grados, y temperaturas mínimas que en la ciudad de Buenos Aires van a estar entre los 8 y los 11 grados, pero en el Gran Buenos Aires pueden ser inferiores a los 5 grados. Y en la provincia de Buenos Aires o en el centro del país incluso se pueden registrar algunas heladas. Ideal para el chocolate caliente que marcabas. Sí, ideal. Churro, chocolate caliente, hacer un cuchero, pero algo así, acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué pasa con los que tienen suerte y se pueden ir el fin de semana largo? Donde vos quieras, contanos si querés, o la corta que va a pasar, o la Patagonia, a ver si van a tener nieve. El norte, las cataratas. Bueno, mirá, en el norte del país, con algunas precipitaciones a partir del día viernes, sobre todo, ¿sí? Con calorcito, pero a partir del día viernes, algo más de inestabilidad, donde se pueden registrar algunos chaparrones, algunas tormentas, algunas lluvias. Y las temperaturas no van a variar mucho en el norte, si bien va a haber algo de inestabilidad, viernes, sábado y quizás hasta el domingo. Las temperaturas siguen templadas, con máximas que se van a mantener por encima de los 20 grados. Cordillera, el fin de semana, viernes, sábado, sobre todo, con algunas nevadas. Buenas noticias para la gente que decidió ir para esta zona, pero si quieren ir a la montaña, también hay que tener algunos cuidados, porque se espera que esta nevada se den también con condiciones de viento bastante intenso, ¿sí? Así que, si deciden ir para esta zona, chequear los alertas meteorológicos, por favor. Patagonia, como les decía, que va a tener algunas nevadas, tanto en la cordillera como en el llano, con ambiente ventoso y con temperaturas muy bajas. Y en el centro del país, sobre todo, si se van a la costa atlántica, en líneas generales, con buen tiempo, algo de humedad, algo de nubosidad, pero también con un poco de sol, pero el frío, que va a estar bien presente, sobre todo, a partir del día sábado, donde, bueno, les decía que las temperaturas máximas y mínimas van a tener un gran descenso, con mínimas que posiblemente estén cerquita de los 0 grados, y con máximas que van a ser inferiores a los 15 grados. Bueno, a sacar los guantes, ¿no? Bienvenido, otoño, presagio del invierno. Sí. Que está al caer y por llegar. Y estamos a finales de mayo. Sí, ya está, ya está. A disfrutarlo también. Cindy, un beso, como siempre, impecable, y muchas, pero muchas gracias. Gracias, Pablo. Un saludo. Hasta luego, muchas gracias. Un gran abrazo. Ahí estamos aprendiendo un poquito a propósito de lo que se viene. Sí, qué lindo, qué lindo, me encanta. Sí, definitivamente. Bueno, el central, junto a dólares, 31 millones. ¿Los acumula? No. Compra, pero no acumula. De hecho, tiene menos reservas. Todo el tiempo está perdiendo reservas. Entonces, tuvo que asistir a los bancos en más de 62 millones de dólares, 62 millones 400 mil dólares para atender el retiro de depósitos. Con exportaciones agroindustriales, hablando de lo que les contaba hace un ratito, que cayeron 42,4% en abril y un dólar soja que nos llegó a los 100 millones otra vez, ¿no? Claro. Ahí estamos. 94 millones. Sí, 94 millones. Bueno, dale impresión. Ahí está el resultado de este anotamiento. Sí, por eso se movió un poquito el blue, 4,90, una devaluación de casi el 1%, pero está subiendo fuerte el dólar oficial, que en algunos bancos comerciales privados ya están los 250 pesos. Epa. Aunque están 243,50, 243 pesos con 50 en el Banco Nacional. ¿Tenemos la pausa, señora? Dale, pausa. Ya volvemos, tenemos más de Lourdes Marchese. Ya venimos. Tenemos más en la tarde. No te vayas, ya venimos. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas.